¿Con qué equipo de Olímpico pensás que se van a encontrar acá, teniendo en cuenta que ya saben cómo juegan ellos allá en la banda? No, sabemos que ellos van a venir a buscar el partido, necesitan empezar a ganar, es un equipo en construcción, se tienen que ir conociendo, los extranjeros son algunos jugadores debutantes en la liga, así que bueno, todo eso lleva a un proceso y yo creo que Olímpico está en esa etapa, así que con la misma seriedad y positivismo que siempre afrontamos todos los partidos, tuvimos una muy buena gira en Santiago del Estero y bueno, pudimos desplegar el baje que venimos haciendo ya desde el año pasado y bueno, contento por los partidos que se ganó después de la derrota en el Clásico, pero bueno, estamos bien, estamos ahí punteros, que era lo que queríamos ser protagonistas en los tres torneos, lo estamos haciendo, así que ahora tranquilos y sabiendo que va a ser un partido difícil esta noche, tiene jugadores muy importantes y no podemos relajarnos.